Gente, lo que están a punto de ver en este gameplay es un gameplay con la Stryker 9, eso es un fusil, casi no salda mucho de él y la verdad es que bastante bueno, tiene bastante buen daño, tiene buena movilidad, por lo cual lo recomiendo, no considero que sea meta, si le falta un poquitito más daño para que sea meta, pero bueno, van a ver un gameplay de 37 kills, si no me equivoco, solo tríos que no puede ganar, pero está bastante buena la portada, viejones. ¿Lo interrogamos o qué? No creo que me dispare nadie así. ¿Para agarrar mis bolas de chill? Esta partida se ve prometedora, ahora sí, viejones. Siento que van a matar aquí a la KGB. Oh, dinero. ¿Pokebola, viejón? Nice. Oh. 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 UAB con poco combustible. Regresando a la base. Aquí tenía gente, ¿no? Creo que están en el top, ¿no? El resto del pelotón ya lo quiero guipear, güey. Creo que siguen apareciendo. La lobby se ve muy buena, ¿eh? Como para sacar unas buenas kills. Esos datos son buenos, ¿eh? No. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Creo que son los equipos diferentes, ¿no? Ay, güey. No. Enemito. 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 Cato madre Aquí tengo uno, ¿no? ¿Se escuchó? Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Que me vale que me lleves aquí la de chilo. Buena baja. El resto del pelotón está marcado en el mapa. A cazar. Vigil en el cielo. Tengo mucha gente por acá, ¿no, chef? Creo que tengo mucha gente aquí arriba, bebé. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. Contrato de casa. Atestiva. Nuevos costos en la estación de suministros. Están muertos. Bien. Están muertos. Creo que me puedo reivindicar en corto, ¿no? Equipo marcado. Vía libre. Resilido. Phoenix 2-3 está en posición. Ataque en camino. Cuidado. Están muertos, chavales. Constructivo avanzando, cercando a los demás. El resto de operadores de ese pelotón fueron marcados. Tras ellos. Están muertos, chavales. Ay, wey. Está bien, sirve como un promilor. ¿Dónde cayó? Cayó el otro lado, wey. No, ya no podía ir, wey. ¿Por qué no juegas a Chica? Porque no me gusta el mapa. O sea, no saco tantos kills para sacar contenido en YouTube. Y a mí me gusta sacar un chingo de kills, ¿no? Estaría con Madrid que inventaron una teoría, wey. De que los hacks no funcionan en Chica Island. Ay, wey. Y por eso nadie juega ese mapa, wey. Aquí se acaba todo. Tiene que atabar, tiene que atabar. No, no, no. No, no. Te voy a ver ahí afuera. ¿Qué armas son esas? Stryker 9 y Holgar 5-5-6 de hoy. No. ¡Pues nada! 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 Hola Bernie Que bueno que no me dieron en la cabeza Soldado enemigo acercándose Creo que estoy muerto chavales Cajas de suministros reabastecidas Equipense No mames Ay pinches ataques Que nunca te matan y te matan cuando menos Preocupa dude Quito reconocimiento en lo alto Quedan 10 Casi terminamos con esto Solicitando reconocimiento Solicitando reconocimiento Tengo tres datos abajo wey Ah quedo dos arriba Tres abajo y yo Ok ya entendí Va a ser muy difícil ganar esta partida chat Se los juro Acábalos Acábalos Ya no tengo placas Ay no tenia selfie Que mascaro de gas wey No es fracaso No es fatal Bueno Tres Tres